¿Qué es la sanación? Me han dicho que las tengo acá, me han ido dando que tienen que ver con eso. Primer punto, salir de la pecera mental. Ver la vida en perspectiva. El problema que tienen las personas cuando están sufriendo algo puntualmente en el momento presente es que solo pueden ver el momento presente, la crisis, el dolor que de pronto el no tener a la persona amada te ocasiona en esta vida. Solo puedes ver eso. Pero no estás pudiendo ver la vida en perspectiva. Entonces quedas atrapado o atrapada en pensamientos obsesivos todo el día. No puedes salir de la pecera así como en una pecera nadan los peces. Uno está siempre con los mismos pensamientos en la mente dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Entonces pasa lo siguiente. Si una persona te abandona y no va a estar más en tu vida y vos decís me siento la persona más desgraciada del universo Dios me abandonó, nada me va a salir bien. Esto es lo que vos registras en el momento presente. Ahora, si vos pudieras ver tu vida en perspectiva como si estuvieras desde el cielo mirando pasado, presente y futuro de tu vida y vieras a lo largo toda la historia de tu vida, todo el pasado, todo el futuro te darías cuenta que quizá esto que está pasando en este momento que a ti te tiene atrapada o atrapado en los mismos pensamientos obsesivos todos los días que tú crees que Dios te ha abandonado, que perdiste la gracia, que nunca vas a hallar el amor esto tiene que pasar justamente para que encuentres el amor mañana, pasado mañana, en seis meses, en un año, en dos años, en cinco años al ver en perspectiva la vida de uno, uno se da cuenta tuvo que pasar esto para llegar al amor en todo caso o para conectar con esta otra persona lo que sucede es que no podemos ver el futuro solamente nos enfocamos en el momento presente porque hay dolor y en todo caso visualizamos el futuro y el pasado porque la ansiedad nos lleva a estar revisando eso pero no una mirada con sabiduría o con perspectiva sobre el asunto toda crisis que pasa, pasa para bien de uno sucede para bien de uno, tiene un sentido que en todo caso no lo vas a hallar hoy, no, porque alguno podría decir me dejó mi mujer, no volvió nunca más Rodrigo, discúlpeme, cuál es el sentido positivo que eso puede tener es que lo estás diciendo hoy vos lo estás diciendo hoy, lo estás pensando hoy eso pero a ti te pasan diez años como a mí me pasaron veinte y tú te das cuenta, lo mejor que me pudo pasar es haberme abandonado esta persona porque me hizo despertar porque realmente me hizo despertar por eso no estamos viendo toda la historia es como leer un libro de principio a fin tú solo estás en una página entonces estás atrapado los pensamientos son como peces en una pecera estás atrapado en lo mismo todos los días entonces hay que intentar hacer el ejercicio de visualizarse uno mismo con mayor perspectiva no solamente el momento presente porque algo te duele en muchos casos si se fue la persona amada y vos decís estoy obsesionado con la persona amada estoy atrapado en esa pecera son como los peces de la pecera los mismos pensamientos todos los días bueno hasta en esos casos donde la persona amada vuelve hay que salir de la obsesión hay que empezar a vibrar en otro nivel si no vuelve la persona amada y tú ¿qué has hecho todo este tiempo? supongamos se fue volvió dos o tres meses después ¿qué has hecho todo este tiempo? solamente pensar obsesivamente en vez de evolucionar en vez de tener una perspectiva más positiva de las cosas has quedado solo pensando y repensando y repensando y repensando lo mismo entonces yo siempre propongo de hacer un camino evolutivo esté donde esté uno vuelva o no vuelva el ex esa es la verdad o sea yo siempre insisto sobre lo mismo ¿por qué? porque de manera personal a mí me ayudó y yo atiendo gente desde hace 25 años y antes lo hacía mi mamá que tiene 81 que tiene mi mamá ahora 81 años entonces y vaya a saber si mi hijo seguirá con mi trabajo no importa si no sigue la cuestión es que entiendo la importancia cualquiera sea el momento donde vos estés intentar ver las cosas en perspectiva no es el fin del mundo que alguien te abandone y no vuelva más no es el fin del mundo que alguien te abandona pero sí es importante que si esa persona vuelve y vos querés hacer las cosas bien que vos intentes trabajar un poquito en un camino evolutivo en vibrar en otro nivel que yo comprendo que puede ser difícil de entender o difícil de captar porque bueno uno está atrapado en el dolor entonces piensa obsesivamente algunas técnicas algunos trucos cosas muy sencillas cosas muy sencillas muy sencillas para romper un poco con la obsesión del momento presente y ver las cosas con más perspectiva supongamos mire entiendo lo que dice usted pero me es imposible bueno escribir determinadas cartas que luego se queman no es que tú le tienes que entregar una carta a nadie en todo caso la carta es al universo en todo caso después la quemas la carta pero una carta donde tú como yo ese es uno de los trabajos que yo encargo a la persona donde tú hablas de tu vida de cómo es la historia de tu vida pero sin nombrar a la persona amada por ejemplo porque pues si no volvemos a la obsesión nosotros queremos ver la vida en perspectiva entonces si lo primero que hacemos es escribir una carta durante una semana tres días dos días o durante el día para salir un poco de centralizar la mente del mismo problema de los mismos pensamientos todo el tiempo entonces escribir la carta significa no hablar de esa persona hablar de las cosas que le han dado sentido a tu vida entonces tú repasas toda tu historia tu padre tu nacimiento tu infancia escribes cuanto más escriba más va a alargar más va a desahogar en mi experiencia cuando las personas escriben este tipo de carta lloran tienen muchos sueños a veces muy positivos a veces sueños de liberación a veces señales pero uno cuando empieza a repasar la historia de vida de uno y sobre el final de la carta hacia dónde vas en la vida pero sin nombrar a la persona amada empezás a tener una mirada de mayor perspectiva no podemos instalar esto que explico yo en un minuto porque si la persona viene pensando seis meses obsesivamente porque hay una desilusión porque hay un abandono esto es más allá de si la persona vuelve a tu lado o no no estoy hablando de eso en este momento no es un clásico video de retorno de pareja pero es importante descentralizar la mente para que en todo caso se empiecen a mover las energías se empiece a mover tu vida entonces tú escribes este tipo de carta donde hablas sobre tu vida sobre tu historia sobre dónde va tu vida sin nombrar a la persona empiezas a visualizar en perspectiva por supuesto que se pueden utilizar toda clase de meditaciones y visualizaciones pero no haciendo foco en la persona amada porque eso va a generar más obsesión esto es una respuesta que me pide una persona bueno que tengan buen día todos te agradezco entonces voy al siguiente tema que tiene que ver miro acá porque lo tengo en el whatsapp con el balance emocional que un poco tiene que ver con esto que expliqué antes la magia o cualquier trabajo de limpieza o cualquier ritual que usted haga va a funcionar mejor si su mente tiene un balance emocional si usted utiliza la herramienta de la ley de atracción utiliza cualquier ritual de magia con cualquier grupo por supuesto estamos hablando de personas con conocimiento y personas que digamos no sugieren ninguna cosa de magia negra ni nada de eso si no si usted hace lo que yo digo va a generar más caos todavía en su vida si usted sigue el camino de la magia negra tiene que tratar con ese tipo de brujo y seguir las pautas de esos brujos pero no trate trabaje la magia negra y siga las pautas de la magia blanca porque va a entrar en caos no va a ayudar cualquier ritual cualquier trabajo con la ley de atracción cualquier trabajo con un coach psicológico con un terapista de algún tipo con una maestra de reiki cualquiera sea el trabajo o tú sola o tú solo tú solo o tú solo dice bueno quiero hacer tal ritual voy a hacer esto voy a hacer lo otro es importante el balance emocional porque las emociones mueven energía así como las energías provocan determinadas emociones o sea tú entras a un lugar con una energía horrible malísima entonces probablemente si tú estás un poco desequilibrado desestabilizado vas a empezar a captar determinadas emociones o pensamientos raros tú vas a decir estoy pensando cosas rarísimas hace unos años yo atendí un hombre que se fue a vivir con una mujer y iba a un determinado lugar de la casa de esa mujer y empezaba a tener pensamiento raro pensamiento autodestructivo pensamiento violento conectaba con emociones violentas ¿por qué me pasa esto Rodrigo? si yo no siento que esté mal es que es la energía del lugar quizás cuando uno está bajo de energía y estás en un lugar así se te pega o vos sintonizas como la púa de un disco de los antiguos sintoniza la púa con una con una energía entonces empezás a hacer la lectura de una energía mala que está en el lugar que está en el ambiente que quizá era de la persona pero bueno es un ejemplo el que doy entonces así como las energías desestabilizan las emociones las emociones desestabilizan desestabilizan la energía perdón entonces es importante vuelvo a lo mismo las técnicas no solo los rituales yo entiendo que un ritual hacer un ritual puntualmente en este momento para hacer una limpieza emocional energética mental un cambio de chip que se abra la puerta a la prosperidad en tu vida puede ayudar mucho energéticamente uno se siente con fe fantástico fantástico pero ¿qué es lo que pasa? dos horas después del ritual tú dices pero es que todo me salió mal en estos últimos seis meses y si me vuelve a salir mal ahí empieza la duda o empiezas a sintonizar con un pensamiento del pasado traes la imagen de una persona que te causó daño se generan emociones negativas entonces todo eso empieza a generar unas emociones que vibran bajo y que van a afectar la energía entonces resulta que al otro día tú te levantaste igual que todos los días mal ¿y por qué me levanté mal? si ayer hice el ritual me sentí bien y el ritual estuvo bien hecho y lo hizo una persona con poder con sabiduría con buen corazón bueno porque falta mucho trabajo en el balance de las emociones por eso las técnicas de meditación o de visualización para complementar a la magia son fundamentales por lo menos hoy día que en otra parte del mundo esto que yo explico se hace hace cientos y cientos de años miles de años como en la India eso es una verdad lo que sucede es que en Occidente estas técnicas son bastante nuevas o sea han llegado en el siglo XX en el siglo XIX pero son técnicas que tienen 2500 2000 años 3000 años o sea nada es nuevo todo todo se recicla todo vuelve a aparecer lo que estaba del otro lado del mundo ha venido de este lado y ha enriquecido a la magia clásica o a los rituales de la magia clásica entonces para mí para el balance mental eso ayuda mucho o cualquier otra cosa que vos cualquier otra técnica que vos utilices de tipo psicológica está muy bien o sea todo no tiene por qué ser llamánico mágico o energético como lo planteo yo alguien podría decir mire Rodrigo yo hago una técnica psicológica a mí me ayuda a tener las emociones en orden fantástico me parece muy bien y el no sé el psicólogo es ateo y no cree nada en el trabajo que hacen ustedes pero me ayuda a mí me parece muy bien a mí me parece muy bien porque algo funciona porque sirve no porque lo diga este o lo diga el otro algo funciona por eso una vez una persona me dijo si viene el diablo y te dice que 2 más 2 es 4 vos le crees y sí 2 más 2 es 4 y por qué uno le cree porque 2 más 2 es 4 no porque lo diga el diablo o lo diga un ángel porque eso se verifica en la realidad y ese es el problema con tanta gente que dice cosas ciertas pero que diga cosas ciertas no significa que la persona tenga un conocimiento un poco más profundo de todo esto la gran mayoría de los grupos insiste todo el tiempo con los rituales entonces los rituales si uno no les pone el corazón si uno no no pone un balance no intenta conectar con un balance emocional se van a ver afectados se van a ver afectados esa es la verdad vamos con lo siguiente las cosas no pasan porque sí ahí está esto era lo siguiente que me habían preguntado las cosas no pasan porque sí nada nada se mueve porque sí no se cae un un cabello de tu cabeza al piso porque sí porque el viento sopló no el viento sopla y todo responde a un plan minucioso que se nos escapa no podemos tener un entendimiento de por qué nos pasa todo lo que nos pasa pero todo responde a un plan o en todo caso a lo divino entonces hay que intentar encontrarle sentido si uno dice todo lo que pasa pasa por algo y yo soy responsable de lo que estoy creando entonces me siento culpable porque mi vida es una mierda eso tal cual me lo dijo una persona por eso le contesto bueno que uno crea la realidad para mí es así pero encontrar esto que uno dice bueno yo soy responsable por cómo es mi vida y mi vida por algo está así quizá no lo puedo entender entonces me siento culpable no esto no es para entenderlo a la luz de la culpa la culpa es una idea que nos han metido en la cabeza una programación los religiosos de hace dos mil años o más que es una tradición judío cristiana que le gusta y está conectado con la religión cristiana y quiere vivir en la culpa bueno me parece bien es una elección pero se puede vivir el cristianismo por ejemplo sin toda esa culpa sino haciéndose consciente de que uno crea la realidad de que uno es responsable de lo que sucede y uno tiene el poder de transformar la realidad pero de poco sirve que uno diga uno crea la realidad entonces yo vivo una realidad horrible todo está mal me va para la mierda Rodrigo perdón la palabra pero es una palabra directa entonces yo soy culpable y entonces me deprimo no a ver hay que empezar a quitar esas programaciones de culpa porque si no te va a interferir todo el tiempo o sea determinar que uno crea la realidad es para simplemente decir si uno mismo bueno si yo de alguna manera inconscientemente energéticamente con mis tendencias con mis karmas o como sea aunque no lo entiendo bien esto que me pasa pasa por algo y yo soy el creador de esto no es para sentirme culpable es para decir bueno si yo creé esto puedo crear algo mejor entonces me pongo manos a la obra a trabajar en mí mismo no a decir soy culpable y entonces me deprimo y que voy a crear así una realidad peor se comprende funciona un endulciamiento para conquistar a cualquier chica no 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 por eso ese tipo de pregunta uno cuando tiene una mirada infantil de todo esto la hace entonces cuando uno tiene una mirada infantil de todo esto dice si yo hago un ritual de endulzamiento puedo tener cualquier chica entonces ¿cómo está funcionando la vibración de la persona cuando pregunto una cosa así? ¿está para una relación de verdad de amor profunda comprometida o está para una relación en un nivel superficial? si uno está para una relación en un nivel superficial por más que conectes el amor de tu vida y hagas 25 endulzamientos se te va a disolver la relación porque no podés penetrar un poco más profundo de lo superficial no es una respuesta digamos un ataque no lo entienda como un ataque simplemente es una explicación lo que te estoy dando para que vos lo pienses ¿eh? cuando uno aborda un ritual de magia esto vuelvo a repetir miro acá porque tengo escritos los comentarios o preguntas y contesto las preguntas en forma de comentario cuando uno aborda un ritual de magia esto se lo explico a un chico del Distrito Federal México no es solamente un ritual lo que tiene que hacer uno o sea sí lógicamente no un ritual puede ayudar y un ritual puede sanar y puede lograrse muchas cosas si yo entiendo eso yo lo he vivido entonces lo entiendo lo que pasa que en esos casos cuando un ritual produce una transmutación enorme en tu vida es porque tú ya venías preparándote inconscientemente o sea tú ya venías o conscientemente tú ya venías durante meses preparándote entonces tú de pronto como hace unos años viajaste a un determinado lugar para hacer un determinado ritual con un yaman de sanación interior entonces tú hiciste el ritual y el ritual salió fantástico y tú a partir de ahí estás en otra sintonía mental ¿y por qué pasó Rodrigo? porque tú ya venías preparándote durante meses consciente o inconscientemente para precipitar ese cambio y esa fue la gota que rebalsó el vaso y el cambio se dio ahora normalmente cuando las personas no se preparan y vienen completamente desequilibradas y están en plena crisis no se va a producir con el ritual ese mismo cambio cuántico o todo se va a resolver en cinco minutos de un día para otro entonces esto es muy difícil meterlo en la cabeza de la persona o por lo menos explicarlo y después cada uno lo puede creer a su manera yo no estoy diciendo que se tenga que aceptar nada de lo que digo sino yo hablo de mi experiencia pues cada uno lo toma o lo deja entonces cuando uno busca el camino de la magia para no sé conectar con la prosperidad la sanación el bienestar un amor una mejor versión de uno mismo tiene que entenderlo como un plan a seguir o sea se va a trabajar esto esto y esto a lo largo de tanto tiempo sin estar obsesivo con los resultados preguntando a cada rato como a veces le pasa a la gente Rodrigo cuando vuelve mi ex al otro día Rodrigo cuando vuelve mi ex al otro día Rodrigo cuando vuelve tu ex a medida que uno lo sigue preguntando más lo está alejando eso no entiende la gente trazar un plan o sea cuando uno quiere lograr algo en la vida uno traza también un plan a veces con la ayuda de alguien que te aconseja a veces solo generalmente solo o a veces en pareja uno traza un plan bueno esto es lo mismo usted va por el camino de la magia trace un plan diga bueno a ver yo quiero llegar a esto supongamos ¿no? usted visualícenlo en la mente entonces bueno ¿cómo hago? bueno voy a hacer esto voy a hacer esto otro voy por este camino busco ayuda acá no por acá probé no me resultó me ayudó un poco después se me bloqueó todo bueno suelto a esta persona busco otra persona pero intentemos tener un plan y si algo se traba en el plan bueno por ahí es una señal de que eso hay que soltarlo y hay que buscar otra ayuda otro camino y se puede cambiar un poco el plan pero en un principio uno tiene que tener un plan no es simplemente todo de manera reactiva emocional tú estás en plena crisis y dices voy a hacer un ritual de amor y resolver todos mis problemas pero tiene que haber un plan mucho más completo por eso siempre digo lo mismo como le digo a la gente vuelve tu ex a tu vida ok y qué tienes para proponerle tú si has estado tres meses cruzado de brazos especulando cuando volví a tu ex qué hay para ofrecerle si tú ese tiempo lo perdiste en especular y darle vuelta a la mente cuándo vuelve cuándo vuelve cuándo vuelve bueno volvió ahora qué tienes tú para ofrecerle te has dormido tres meses en ese nivel vibratorio en vez de intentar evolucionar por eso intentemos generar un plan donde se trabajen las emociones la mente la magia el cuerpo físico también porque en definitiva las cosas van a funcionar mejor si uno cuida el cuerpo físico si uno dice quiero conectar con con las mejores energías Rodrigo entonces voy a hacer este ritual mágico esta meditación voy a hacer esto lo otro y después la persona descuida completamente el cuerpo físico come comida chatarra toma alcohol toma pastilla fuma y se droga está bien cada uno hace lo que puede pero si uno busca un determinado camino de limpieza para cambiar energía y descuida el cuerpo físico no es un detalle menor porque eso va a generar cambios energéticos y cambios emocionales entonces habría que prestarle atención a todo Lee mira hay lugares con determinada energía eso lo va a explicar muy bien la gente que trabaja con el péndulo y con el péndulo hebreo hay lugares por donde pasan determinadas energías no es que en un determinado lugar sucedió no sé una muerte violenta ¿no? pero hay lugares en la tierra que no son los más adecuados para por ejemplo construir una casa o construir una habitación donde vos dormís y ponés la cama ¿por qué? porque vos te dormís en ese lugar te acostás y vas a tener pesadillas o sea vas a tener un sueño perturbado ¿me entendés? entonces eso lo pueden explicar muchísimo mejor que yo la gente que trabaja con el péndulo para medir energías hay gente que tiene muchísimo conocimiento es más ¿dónde se ubica una casa? en realidad claro estamos en la ciudad generalmente y por ahí no está esa posibilidad pero habría que utilizar un péndulo o varillas de radiestesia para ver dónde se instala la casa dónde va determinado el lugar hay lugares donde se pudre la comida rápido la fruta que vos dejás fuera de la heladera y hay otros lugares donde la fruta no se pudre por ejemplo porque hay otra energía dentro de esa misma casa bueno necesito sanar y olvidar a la persona amada bueno mucha gente me busca por eso eso es un proceso Verónica eso es un proceso ¿no? yo le digo sacar de nuestro sistema energético una persona o sea es cortar el cordón energético sacarla de la mente generalmente se sufre mucho con las imágenes de la persona porque sufrimos mucho por las imágenes de la mente como una persona que me decía y esto yo lo conté un montón de veces Rodrigo una persona conocida Rodrigo ustedes los brujos son unos charlatanes no existe Dios no existe el diablo no hay espíritu ni nada nos morimos y se terminó la gente con la que trabaja usted y vos mismo Rodrigo sos supersticioso y después la persona va a la casa y está preocupada por el que dirán y vive atormentada por lo que piensan los demás entonces hay personas que dicen no existe nada de esto pero si le dan poder mágico a la palabra de los demás entonces viven con la autoestima baja o pendiente de lo que los demás opinan entonces también es una forma de crear fantasmas otro tipo de fantasmas entonces con la mente creamos a veces y recreamos los problemas o el dolor todo el tiempo vienen a tu mente perdón que me fui un poco de tema con ese ejemplo vienen a tu mente los recuerdos las imágenes de la persona cosas del pasado eso van a generar toda clase de emociones y son las emociones las que generan más dolor más digamos arraigo energético y hay que trabajarlo y no es una cosa fácil eso te lo quiero advertir Verónica no es una cosa fácil es una cosa es un proceso de dos, tres, cuatro meses y en algunas personas no funciona no porque no sea efectivo lo que yo planteo sino porque van a necesitar mucho más tiempo esa es la verdad mucho más tiempo ¿por qué? y porque están muy obsesivas o obsesivos porque les cuesta soltar porque están demasiado bloqueados entonces hay que ir muy despacio hay que ir muy despacio hay que ir muy despacio haciendo este trabajo yo encontré personas que durante es lo más que yo encontré nueve años sin poder soltar al ex esperando todavía el retorno de pareja nueve años o sea ya cuando la gente llega a un nivel así es porque se enfermó se enfermaron su mente sus emociones por eso en todos este tipo de canales como el mío suele aparecer ustedes lo van a ver en los comentarios personas que dicen Rodrigo discúlpeme hace cuatro años se fue mi esposa ¿se puede hacer que vuelva? y no y no no va a dar resultado pero ¿qué pasó en estos cuatro años que usted no pudo superar no pudo sanar no pudo soltar? muchas veces se empiezan los trabajos de sanación y ¿qué es lo que hace el ex? aparece entonces rompe todo el trabajo porque la persona no está preparada para completar el trabajo vuelve el ex le dice lo que quiere escuchar tienen sexo tienen intimidad la persona dice Rodrigo no, mire volvió creo que hay que darle una última oportunidad bueno, ok a los tres días Rodrigo mire, me dejó me bloqueó y me dejó este chico ¿por qué? y bueno, por lo mismo porque decidirse sanar depende de uno no de que el otro vuelva diga lo que uno quiere escuchar o te mande un mensaje por redes sociales depende de uno y hay que estar decidido y mucha gente no está decidida mucha gente dice si me quiero sacar a mi ex de mi vida de mi mente de mi corazón quiero cortar y a la semana el ex manda un mensaje y ya se olvidaron de lo que dijeron entonces uno tiene que estar seguro así vuelva el ex y se arrastre por el piso pidiendo de rodilla pidiendo por favor es no la respuesta que usted tiene que dar si es que usted de verdad busca sanar ahora si simplemente busca alivio hasta que vuelva su ex y le proponga lo mismo que siempre le ha propuesto para que no funcione y yo trato de no trabajar en el alivio porque no se logra nada con alivio la gente se calma se tranquiliza eso de alguna manera ayuda un poco pero vuelve a caer en un estado peor la persona entonces una cosa es trabajar en la sanación otra en el alivio o dar simplemente alivio el alivio no alcanza para sanar bueno sigo respondiendo lo otro cambio de chip ¿qué quiere decir con cambio de chip emocional Rodrigo? así como los números de teléfono tienen tienen un chip ¿no? uno se cansó del número de uno de teléfono va a un lugar compra un chip le pone chip cambio de número de teléfono bueno yo cuando digo eso me refiero a lo siguiente tú estás atendiendo un teléfono todos los días el del dolor el del sufrimiento el de la el de la víctima el donde todo va mal el del bloqueo entonces yo lo que digo cambiamos el chip y empecemos a atender otro número de teléfono porque uno sintoniza entonces uno sintoniza la vida puede ser jodida pero lo que hace que las cosas se transformen es cuál es la actitud de uno cómo qué teléfono atiende uno tú puedes ponerte como víctima y tener la autoestima baja y quejarte y estar culpando a los demás y sentirte desgraciado entonces pase lo que pase en tu vida siempre vas a atender con ese número de teléfono ahora si las cosas están mal pero vos te empoderás vos sentís que tenés el poder de transformar tu realidad salís del modo víctima estás atendiendo ya con otro número de teléfono entonces hay más posibilidad de que las cosas salgan bien es otra actitud otra energía otro nivel de conciencia entonces yo me refiero a eso más bien ¿me entendés? o espero que me entiendan que me entiendan a cambio de chip cambiar el chip de la mente la programación de la mente dejar de captar todo en una baja frecuencia a ver me empiezo a hacer cargo de mi vida de los cambios que yo quiero lograr yo sé que puedo empezar a repetirse afirmaciones positivas en vez de todo el tiempo decirse a uno mismo todo va a salir mal todo va a salir mal todo va a salir mal y esto no se trata de una cuestión solo espiritual o así sea que usted no crea nada de esto como el ejemplo que di antes si usted se repite mentalmente frases mantras positivos y empieza a trabajar en su cambio interno aunque no crea nada de todo esto que explico yo ni en Dios ni en el diablo ni en las energías supongamos que usted no crea nada su vida va a funcionar mejor porque lo crea o no su mente va generando la realidad la actitud que usted tiene frente a la realidad lo que le ocurre es lo que marca la diferencia hay personas que dicen yo creo en Dios y esto y lo otro y resulta que están completamente abatidas frente a los problemas que le están pasando en el momento presente y he visto gente que no cree en nada pero sin embargo tiene una actitud de lucha de transformar las cosas de ser activo en la vida y le genera mejor resultado y le genera mejor resultado por eso hay un tema de actitud a veces entonces bueno hola Oliver ¿cómo te va? no, no, no no estoy en mi casa mañana voy de viaje tres días pero me levanté un poco más temprano y por eso entonces estaba haciendo unos trabajos y bueno salí en vivo entonces el siguiente punto una sugerencia para descentralizar un poco la mente de las obsesiones algunas 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 ideas algunas ideas que es lo que me pregunta me preguntó en estos días una persona y lo acabo de leer en el whatsapp a ver hay que intentar sacar la mente de las obsesiones a través de determinadas técnicas yo expliqué antes hace 20 minutos lo de la carta escribirle un poco la historia de vida de uno sin hablar de la persona o de la de lo que nos genera la obsesión descentralizar un poco la mente trabajar en meditaciones o en visualizaciones donde conectamos a lo divino no a la persona que nos genera obsesión porque si no aunque tengamos la mejor intención nos terminamos obsesionando más nos generamos más obsesión entonces las visualizaciones o meditaciones tienen que enfocarse a lo divino o algún guía espiritual o algún ángel algún arcángel según la creencia de cada uno porque alguno dirá bueno yo voy a hacer una visualización no sé para conectar con el Buda me parece muy bien otro lo hará con el Cristo con el Cristo cósmico o con un arcángel pero la visualización o los trabajos de meditación tienen que desenfocarte de la persona por eso muchas veces y este es el punto que quiero responder muchas técnicas de magia mental o para conectar con la mente de la persona lo único que logran en muchos casos es mucha más obsesión la persona no piensa tanto en este nivel dicen bueno pero yo lo que quiero es utilizar una técnica para transmitirle a mi ex que la amo ok quizá tu ex ya sabe que vos la amas o que vos lo amas quizá lo que necesita ver es que vos cambies pero bueno entiendo que transmitir el amor puede ser algo muy positivo y de hecho es una ese tipo de técnica de magia mental yo las trabajo pero si todos los días uno se pone a transmitir 20-30 minutos al ex o a la ex con la mente a través de recrear una situación en donde tú te encuentras en un lugar mágico todo en tu mente y utilizando tu imaginación ¿no? con la persona amada la miras a los ojos le tomas las manos transmites un mensaje lo sientes en el o sea hay que poner mucha emoción mucho sentimiento las emociones mueven energía si tú lo haces esto todos los días media hora te vas a obsesionar mal eso te lo aseguro ¿vas a transmitir el mensaje? sí vas a transmitir el mensaje pero hay que tener cuidado con las obsesiones por eso porque si no vuelvo al principio uno queda atrapado en una pecera como los pececitos que dan vuelta en una pecera los pensamientos son siempre los mismos entonces uno no eleva si uno no eleva no tenés otra cosa para ofrecerle distinta a tu ex entonces vuelve tu ex y encuentra lo mismo de siempre y lo mismo de siempre antes no funcionó por eso se pelearon y se separaron entonces cuento todo esto y lo intento todo unir en forma de comentario para que se entienda y sé que por ahí estoy un poco repetitivo pero la idea es que esto le pueda servir un poquito a uno o un poquito al otro entonces las técnicas para entrar en la mente para transmitir o de magia mental sirven son efectivas pero hay que tener cuidado con las obsesiones con las obsesiones que nos generamos nosotros mismos hay mucha gente haciendo esas técnicas porque se habla bastante en youtube pero resulta que la están haciendo de manera equivocada primero porque cuando intentan transmitir o conectar con la persona quieren dominarla quieren forzarla quieren implantar pensamiento entonces ahí magia negra ahí ya estamos en otro camino la persona dice sí pero es que yo amo y quiero ser la persona feliz entonces le estoy implantando la orden de que vuelva conmigo y bueno no estamos funcionando en el nivel del amor y otra cosa se utilizan esas técnicas con personas que ya no te aman más entonces lo único que vas a lograr es obsesión porque vos imagínate si todos los días o hace media hora una técnica para conectar con la mente de la persona que vos consideras que es tu persona amada pero esa persona ama a otro hombre está en otra relación y ni siquiera piensa en ti va a pasar dos cosas primero esa persona puede sentirse atacada por ti si es que de verdad estás proyectando energía y segundo te vas a bloquear te vas a obsesionar te vas a bloquear vas a estar cada vez peor y vas a decir ¿por qué no funciona la técnica? porque está mal empleada porque no se debería hacer en este tipo de caso o está mal empleada si usted quiere imponer una orden si usted quiere tú tienes que volver conmigo y volver mansa y desesperada y hacer lo que yo digo y tu vida tiene que ser angustia total si no estás conmigo no tienes que dejar de pensar en mi 24 horas entonces hay gente que piensa el retorno de pareja en este nivel entonces por eso a veces las cosas no funcionan o a veces funciona muy corto tiempo y se vuelve a entrar en crisis ¿por qué? porque si en tu mente está la idea que la otra persona tiene que sufrir tiene que estar mal tiene que desesperarse si tú no estás en la vida de esa persona y tiene que volver y te tiene que obedecer y tiene que seguir toda tu pauta de conducta tu manera de visualizar la relación de pareja es una manera pobre entonces eso te va a generar problemas entonces la persona vuelve hay amor pero si no logran evolucionar y trascender ese nivel de conciencia van a entrar en crisis o siempre van a tener una relación tóxica o de muy baja vibración por eso hay mucha gente que está durante años se pelean se van se vuelven a juntar se pelean se va uno se vuelven a juntar y están toda la vida así 8, 9, 10 separación en 2, 3, 4, 5 años hasta que un día se termine y no vuelve más el que se fue no vuelve más o tú no lo quieres más o tú no quieres que vuelva a tu lado porque nos vamos si no hacemos las cosas bien en una relación nos vamos desgastando vamos desgastando el amor y un día nos encontramos con que todo se acabó ¿cómo puede ser que se acabó si esta persona me decía que me amaba y que esto y que lo otro? bueno pero desde que te decía eso hasta hoy lo único que ha acontecido es desgaste y para terminar las personas dicen sí pero mi marido me lo dijo ayer que me amaba y hoy me abandonó entonces ¿cómo puede ser que de ayer a hoy dejó de amarme? porque te dijo eso no porque fuera verdad ayer sino para llevar la fiesta en paz pero cuando un hombre abandona a una mujer o una mujer abandona a un hombre se lo viene pensando calladito durante semanas o meses y te lo suelta una mañana te lo suelta una tarde y un día antes para mantener las apariencias te dijo lo que tú querías escuchar por eso no se va el amor de la noche a la mañana y el que te abandona es porque lo tenía pensado o porque realmente puede ser que haya una gran crisis hay amor y cualquier tontería los hace pelear y se separan y después van a volver a estar juntos pero el que te abandona y porque dice que te dejó de amar y de verdad te dejó de amar no es que ayer te amaba y no te ama más sino que eso es un proceso tú no te diste cuenta no viste las señales la persona no te lo decía bueno ok puede es que ocurre eso pero no es que alguien entonces si ayer me decía que me amaba y hoy me dice que no me ama más como puede ser es brujería la gente siempre culpa la brujería por todo siempre culpa la brujería y bueno y por qué pienso y pienso en mi expo y porque no ha sanado y porque no cerraste el capítulo porque no sanaste porque no cerraste el ciclo entonces tu mente obsesivamente vuelve a los mismos pensamientos como los peces en una pecera estás dando por eso empecé diciendo hay que salir de la pecera mental porque estamos a veces en una pecera mental pensando siempre en la misma persona y si vos pensás en la misma persona que no tiene nada para darte que no tiene nada para ofrecerte estás perdiendo energía tiempo y por lo tanto estás perdiendo vida estás perdiendo vida en nada mucha gente perdiendo vida en nada en nada en ex que no son personas que ni siquiera sintonizan con el amor están en otra cosa y sin embargo hay gente sufriendo todo el tiempo y perdiendo vida y energía y tiempo y dinero en vez de empezar a pensar en otro nivel y decir bueno a ver esta persona quizá no me ama más y listo y empiezo a trabajar en mí bueno que tenga un buen día espero que esto pueda ser de utilidad no me ama más no me ama más no me ama más no me ama más